Venezolanos, hablemos en serio. Estamos amenazados. El golpe del 4 de febrero no ha concluido, pero hace 20 años los derrotamos. Yo sé cómo enfrentarlos, tengo la voluntad, la experiencia y la competencia. Esto no es un juego de niños. En mis manos no se perderá la victoria. Vota por mí, vota conciencia.